El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Muy buenas noches y bienvenidos a este sábado de la noche. ¡Guau! Cuánta energía, cuánta emoción. Esto de súbito me asusta, me asusta un poco. Pero de cualquier manera, todo el equipo está listo, está preparado para iniciar este sábado de la noche de hoy, 17 de junio. Llevarles a dos horas de buena información, de entretenimiento, de sé que a ustedes les gusta, de chismes. ¿Por qué no decirlo? Un equipo maravilloso que elabora por ustedes cada fin de semana, integrado por, y siempre lo digo, siempre lo reitero, porque es importante que no solamente los que estamos aquí dando la cara tenemos los créditos. Hay un equipo fijo de fines de semana, integrado por camarógrafos, director, sonidista, VTR, productores, por supuesto, Luminito y un largo etcétera. Así que, gracias chicos, por siempre. ¡Ah! Y hasta, y hasta los señores que nos traen el café. Nuestro querido Franklin está por allí también. Un beso para él. Hoy tenemos un programa especial con invitados internacionales. Yo creo que durante muchos años añoramos poderlo realizar, poder tener aquí en el estudio sentaditos a nuestro lado esas personas que admiramos, que vemos a lo mejor en televisoras extranjeras, que están volteando nuevamente la mirada hacia nuestro país y no solamente volteándola, sino tomándose un avión y viniendo para acá, para Venezuela, a tocar este suelo, este piso, lo que durante tantos años esperamos y añoramos. Dos de ellos hablan justamente sobre la salud mental, que entiendo, no tiene que ver, tener salud mental es tan importante como tener salud física. Y ojo, no tiene nada que ver con tener algún tipo de trastorno, sino más bien es ese bienestar emocional, ese poder controlar el estrés, poder relacionarnos con otros, ser asertivos en la toma de decisiones. Y justamente para ello nos van a ayudar dos de los invitados que tendremos aquí en el estudio del día de hoy. Uno mexicano y otro cubano. Así que por favor no pueden perderse este programa a partir de ahora, un preámbulo, digamos, antes del Día del Padre. Porque mañana todos ustedes, todos esos señores que han tenido descendencia van a estar celebrando. Yo siempre digo que ser padre no es solamente carne y sangre, sino justamente el corazón lo que nos hace padre e hijo. Así que a esos que le ponen corazón a su descendencia, sean propios o no, a esos que crían, a esos que están siempre al lado de los pequeños, y los no tan pequeños, porque yo todavía soy la chiquita de la casa, a ellos hay que felicitarlos siempre. Y también quiero felicitar a dos que me acompañan. Uno no es padre y la otra tampoco es madre, pero tienen familia. Oye, yo estuve a punto de decir qué bonitas palabras las de Melisa para iniciar este sábado internacional, pero me detengo. Yalimero, Jalimero, Jalimero y Príncipe Luis César, bienvenidos. Buenas noches, feliz de estar con ustedes, feliz de estar con mis compañeras, que hoy promete ser que yo me voy a caer a palo con esta señora. Ay, Dios mío. Ok, yo lo voy vaticinando desde el príncipe. Pero, ¿te leíste las cartas del tarot o la mano? Tú me las estabas leyendo atrás, recuerda. Pero, ¿sabes qué? Todavía no es papá, pero la otra vez estuvimos haciendo unas investigaciones y quizás, probablemente. Ah, sí. Sí, uno. ¿Cómo sabes tú eso? Uno. Ah, bueno, porque tú lo develaste. En el corte comercial te lo digo. No, mentira. No me hagas agarrarte en el corte comercial. Él lo develó, él lo develó. No, pero eso fue una confirmación de tipo esotérica. Oíste, no me hagas agarrarte como Soraya Montenegro y te diga, ah, 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 ah. Y decimos no a la violencia, empezando este programa, ¿ok? Miren, chicos, uno que dice no a la violencia. Ah, no, es importantísimo brindar las coordenadas a todos los televidentes. Vamos a estar utilizando la etiqueta Sábado Internacional a lo largo de estas dos horas de programación a través de arroba sábado en la noche GB. Por supuesto, GB de Globovisión, esa es la cuenta que nos conjuga, pero también están las personales. Yoli Lu, Prince Julio César y Melisa Rauseo. Para cualquier tipo de información que ustedes necesiten, nos escriban allí. Mire, ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucedió? Y uno que ha dado bastante información esta semana, bueno, o desde el día de ayer, la verdad, es nuestro querido Willy Martin, Yoli. Sí, precisamente Willy, a quien queremos mucho y tenemos una relación cercana con él y con su esposo Luis Lullando, publicó un video en el que le comentaba a sus seguidores que lamentablemente después de cinco años y cuatro meses ya no iba a seguir formando parte de la plantilla de ese canal llamado EBTV Miami. A través de un mensaje de WhatsApp le dijeron, hasta el día de hoy vas a estar con nosotros acompañándonos. Y aunque él fue muy políticamente correcto, a través de ese video de Instagram yo pude consultar otras fuentes y personas allegadas a él supieron que no solamente se debería a cambios de reestructuración en ese canal de televisión en el que hace algunos meses salió... Pero tenemos un sonido de él. Claro, pero yo quería dar un contexto porque hace unas semanas Carlos Acosta, que también era una figura emblemática de ese canal, se separó del canal, Carla Angola, quien también trabajó muchos años acá en Globovisión, dejó de formar parte de EBTV Miami. Pero nosotros no solamente nos quisimos quedar con lo que dijo Willy a través de su perfil en Instagram, sino que lo consultamos y podemos escuchar este audio que nos mandó respondiendo, tratando de responder algunas de las interrogantes que tenemos sobre su salida de EBTV Miami. Hola amigos de Sado en la Noche, gracias por estar pendientes, siempre están atentos a lo que hago y se los agradezco en las noticias buenas y en las no tan buenas, como en este caso. Tocó cerrar un ciclo luego de más de cinco años trabajando en EBTV, donde fui presentador, productor, también trabajé en el área de Relaciones Públicas, ha llegado el momento de la reestructuración, un cambio que venía sucediendo hace tiempo, ya hace un par de meses entramos en una etapa donde se realizaron muchos cambios. Lo que no pensé es que tan pronto y de una manera tan abrupta iban a tomar la decisión de sacar del aire mi espacio. Pero bueno, así como el mío, salieron muchos otros. No me lo tomo para nada personal, pero sí dije que esta es la oportunidad para que todos nos revisemos cuando estemos comunicando alguna información, o que no la hagamos con un mensajito rápido, sino que nos tomemos el tiempo de hablar con la persona, de decirle lo que está pasando, de explicarnos. Creo que eso genera más empatía y eso hace que las personas puedan procesar mejor cualquier tipo de noticia que se les vaya a dar. Esto en las relaciones laborales, personales, creo que esto va a ayudar mucho. Esto va a ayudar mucho a que la gente cuando hable se mire a la cara y no lo haga a través de un mensaje de WhatsApp. Por mi parte, solo tengo agradecimientos, de verdad. Yo estoy muy feliz con la trayectoria que recorrí en estos cinco años en EBTV y no descarto que en un futuro pueda regresar a hacer cosas nuevas en esa cadena o en alguna otra. Mi idea es siempre comunicar, entretener, compartir con el público y sobre todo estar. Así que por ahora yo sigo estando en mis redes sociales, en mi podcast y para ustedes un abrazo grande y todo mi cariño. Bueno, allí lo tienen, la propia voz de Willy Martín, Las Razones, por la que se despidió del canal EBTV Miami y que sin lugar a dudas fue la noticia del día de hoy, ¿no? Yo entiendo por su audio que definitivamente yo creo que su descontento va, es la forma en que le hacen saber que ya no va a ser parte más de la planta televisiva. Exactamente, sí, de hecho. Y yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con él, lo conozco desde hace muchísimos años. Me parece que no es el deber ser porque después de uno estar tanto tiempo en una planta televisiva trabajando en el caso del cinco años, creo que los canales regulares deben ser a través de ese departamento no solamente de relaciones públicas, ¿no? Sino de recursos humanos, hacerles saber, mira, ya no formarás parte de nuestra institución, de nuestro canal televisivo, que mayormente no se hace, ¿no? Pero es lo que se debe hacer. Claro. Por respeto al talento. Tú tienes que tener un jefe inmediato y el jefe inmediato siempre debe dar la cara, ¿no? Correcto, ¿no? Y aparte yo creo que es un respeto a la condición humana. Y a un profesional que tenemos muchos años en la televisión. No, bueno, yo les cuento que fuentes que están ancladas allá en Miami me estaban diciendo que el canal estaría atravesando una grave crisis económica que desde hace algunas semanas habrían estado, a ver, también despidiéndose de productores y que tenía mucha crisis con anunciantes. El canal es más visto aparentemente acá en Venezuela que en la propia Miami. Entonces hay como una cantidad de conflictos en los que se refiere al contenido. Pero bueno, y de hecho hay mucha incertidumbre y muchos de los trabajadores que siguen allí. Ya va, pero es que eso es obvio, ¿no? Si es un canal que está abocado a las noticias de Venezuela, dos más dos son cuatro. O sea, es obligatorio que se vea más en Venezuela que en los Estados Unidos. Claro, pero están buscando anunciantes en el sur de la Florida. Claro, porque ellos tienen señal abierta en el estado de la Florida. Bueno, pero los anunciantes pudiesen ser venezolanos. En Estados Unidos. Claro, y la gran comunidad venezolana que está radicada allá, o sea. Pero sabes que creo, no sé si estoy equivocado, yo creo que es más visto por la comunidad venezolana a través de las plataformas digitales. Ok. No es señal abierta, lógico, porque acá no llega la señal. Pero sí, yo sé que ellos tienen un gran engagement a través de las plataformas digitales. En todo caso, gracias a Willy por haber atendido la llamada de Sábado en la Noche. Y estamos seguros que seguirá súper triunfante en su podcast y en otros compromisos profesionales que tenga bien atender. Totalmente. Bueno, señores, esto apenas comienza. Usted póngase cómodo porque Sábado en la Noche está arrancando. Y tenemos invitados de lujo, se los aseguro. Ya probablemente lo vieron a través de las redes sociales. Si no, hágalo en este momento para que ni se le ocurra separarse de nuestra pantalla, la de Globovisión. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!